¿Por qué continuar? ¿Por qué continuar con tantas controversias? Muchas controversias en el movimiento, muchas controversias con ustedes. ¿Esto a qué se debe? ¿Mucha gente que le está tirando piedra a lo que está dando resultados? ¿O realmente toda esta controversia es necesaria para mantener el género? ¿Qué es lo real? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que la etapa que en el género va, para seguir creciendo, necesita la controversia y el chisme. Porque la gente se entretiene con eso. Y entiendo que las páginas de internet, los medios de comunicación, llenan mucho contenido con lo que está sucediendo en el género urbano. Porque nosotros somos ahora mismo lo que está hablando la gente. Indiscutiblemente nosotros somos lo que está en el tapete. Si tú no estás hablando del género urbano y tú tienes dos horas en un espacio, yo quiero saber de qué tú estás hablando. Exacto. ¿Controversia lo tuyo le da a don Miguel o es real? ¿Que tú sacaste a don Miguel o qué sé yo qué? Controversia, controversia. Es bueno que estemos hablando de esto, que es una conversación, es controversia. Tú sabes, porque esto es una buena conversación que lo tengamos, porque al mismo tiempo estamos educando al oyente, diciéndole una realidad, que ellos también lo saben y se preguntan si es controversia o real. Miren, familia, ustedes saben que muchas cosas de las que suceden en los medios, ustedes no son estúpidos, ni se dejan engañar por periódicos ni por páginas. Ustedes saben cuál información es cierta y cuáles no. Así que hay cosas que salen del poeta callejero en un momento que está progresando, que son falsas. Pero tú sabes, el poeta está en un momento, yo tengo una página, yo voy a subir cosas negativas, que son las que venden. Lamentablemente, en el mundo entero y más en nuestro país, las noticias buenas no venden, son las malas noticias. Ok, eso fue una mala noticia, aunque te tomaron de prevenido en un momento dado, cuando tú dijiste que a don Miguel o que se ok, que era el tema loco como yo. No, tergibilizaron la información. Mira, don Miguel es un buen artista, le tengo muchísimo respeto, ahora va de gira para Estados Unidos con el mismo empresario que me llevó, y lo quiero muchísimo, una persona muy humilde, trabajadora, igual que yo, joven. ¿Y qué te puedo decir? Con la admiración que tengo, yo escribí el coro del loco como yo para que don Miguel o lo interpretara. Lo invité a mi estudio de grabación, él interpretó el tema, pero luego se borró la sección donde cantó don Miguel o, y yo le dije, don Miguel, bueno, yo voy a tirar mi tema entero. ¿Pero se borró de casualidad lo borraron ustedes? No, no, se borró de casualidad, por eso la producción, hagan su diligencia, duró nueve meses más de lo que estaba supuesto para salir, porque se borraron todos los temas en el disco duro del productor que está haciendo el trabajo. Y él me entendió, me dijo, oye, poeta, no le pare, tira el tema solo y avánzalo. Entonces, como el tema es mío, que lo escribí yo, yo lo llamé y le consulté que yo lo iba a tirar sin él, entonces le dimos para adelante y lo tiramos y el público lo aceptó. Pero que no fue el que le mandaba, como se quiere decir, o hubo maldad de por medio, ¿no? No, 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 claro que no, no hubo maldad. Tú sabes que la persona que, bueno, yo soy una persona muy ocupada y enfocada en dar lo mejor de mí y por eso mi mente no tiene tiempo para la maldad. Tú sabes, las personas que son maldadosas no progresan porque ese tiempo que están pensando en hacerle daño a otro lo dejan de utilizar para crecer. Yo estoy bien enfocado en mi crecimiento y en dar el apoyo y el cariño a mi seguidora de la familia callejera. ¿Joni Estrella, una amistad o ha llegado a hacer el amor con ella? Eso es otra cosa muy importante, que bueno que tú me la preguntes porque quiero aclararlo. Miren, familia, Joni Estrella es una madre excelente, una comunicadora que admiro muchísimo, una profesional increíble, una actriz grandísima, una buena locutora, una mujer muy admirable. No tuve ningún tipo de relaciones. ¿Podemos llamarla? Ni sexual. Sí, claro que sí. No tengo el teléfono porque se me perdió el iPhone. Sí, pero con Joni hubo una relación muy hermosa de trabajo, tú sabes, ella aceptó colaborar y ser la modelo principal de mi video Baby You, que fue dirigido por Jessy Terrero, ya tenemos el millón de videos en seis meses. Baby You, que es uno de los temas promocionales, le hagan su dirigencia, ella es la modelo principal del video. Nos dimos varios besitos, actuaciones, como se lo dan Angelina Yulibra, que ustedes lo ven en la pantalla grande, hay veces que la ignorancia nos ciega. Pero Joni es mi amiga. ¿Fueron besos profundos con lengua o sin lengua? ¿Le gustaron a ella o te gustaron a ti? A mí me gustaron, pero fueron sin lengua. Fueron sin lengua. Sí, pero obviamente me gustaron. Luego de esta sección de besos para la película, para lo que fue el tema y eso, no hubo un momento que estuvieron a solas y sintieron como puesta, yo tú, tú y yo, como que tú sabes, vamos a arrollar. No hubo ese momento. Mucho respeto, siempre hubo muchísimo respeto y se manejó con mucha altura, con mucha profesionalidad, siempre muy dispuesta a colaborar, cree mucho en mi proyecto, se siente muy contenta por lo positivo que me pasa a mí, porque entiendo que me admira como artista, así como yo la admiro a ella como comunicadora, pero eso nunca pasó de lo profesional. Ok. Nunca pasó de lo profesional. Mira, si no hubiera el niño escuchando. No, 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 tiene, no es que el niño escuchando por los niños ya a esta hora, a ver, están durmiendo, o sea que. Tú sabes que el tema nuevo que vinimos a entrenar se llama Kamasutra, ¿verdad? Sí, exacto. Con un tema como Kamasutra, la mente enferma que viene con el tigre decente ahora mismo acompañándolo, ¿qué tú crees que yo elegiría? Ok. La opción A o la opción Barrio Café. Para Flaubert. ¡Es la buena! Tocó. Wow. Vá, 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 vá. Y esto es porque el Chori quiere estar en esa contigo, esa cuestión. ¿Qué es lo que pasa por ti con el Chori? El Chori, tú sabes, el Chori, no te hagas. Ok, mira. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en las redes sociales? A mí me gusta mucho, qué bueno que yo vengo y qué frequecito tú me estás tirando todos los chismes que están pasando. Porque cuando el gato no te encanta, los ratones están despiertos. No, a mí no me gusta los chismes, pero lo que pasa es que tú sabes que la gente me está mandando por aquí a Andorico. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Sí, sí, sí. Pregúntale, ¿verdad? Mira, ¿qué es lo que tú me quieres preguntar específicamente para darte una respuesta concreta? Ay, Dios mío, Dios mío. Tú sabes que han salido muchas bombas, que tú esto, que esto es lo otro, que Chori esto, que qué sé qué, que a través de las redes. ¿Qué es lo que es? Pues yo no sé realmente. Para resumir y dedicarle poco tiempo a cosas que no tienen importancia, te voy a responder de una manera breve. Yo hice un tema que se llama Esperando por Ti, producido por Leo Frometa y interpretado por Altamar, que es el artista que hace el coro. Cuando yo llegué al estudio, ya la pista estaba hecha y el coro de la canción también estaba hecha. El Chori, que es el empresario, el dueño del estudio, que uno ha estudiado, tienen una muy buena calidad y me gusta el estudio, tú sabes. Espero que la relación siga buena y que se arregle, porque si fuera por mí, yo siguiera grabando ahí. Va a ser difícil, va a ser difícil. Enemigo tuyo, él. No, mira. O tú de él, no sé. No, al final del día, yo no sé si la gente se mal, a veces está mal asesorada o qué, o hay malentendido, pero mira. La canción Esperando por Ti, yo tengo los dos versos, tengo el intro y tengo el otro. O sea, el 80% de la canción es mía. La idea cuando yo llegué ya estaba hecha. Él le dio el tema Alcángel, le dio, se lo dio a Sensati, a Sabueso, que en el tiempo era un dúo. Y me lo dio a mí. Yo hice mi letra, apliqué y le dije, mira, yo tengo esto. Ellos se volvieron locos, en el estudio se iluminó, fue como un ángel. Me encanta lo que hizo el poeta Esperando por Ti. Ok. O sea, ¿te metieron en la canción o la canción era tuya? No, 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 la canción, la canción estaba hecha. Ok. Sí, tú sabes, estaba el coro y estaba la pista. O sea, que tú te robaste la canción al final. No, a mí me invitaron a la canción y yo hice mi trabajo, que es hacer una buena letra, tú sabes, porque como invitado yo tengo que hacer lo mejor de mí. Ok. Y entonces yo expresé mi sentimiento que como artista es lo que yo sé hacer encima del ritmo. Exacto. Entonces, le hice el video a la canción. La canción tiene ya alrededor de cuatro millones de reproducciones. Exacto. Todo un hit esperando por ti. Exacto. ¿Qué más te digo? Está en mi producción. ¿El problema de dinero? ¿El problema de dinero realmente? No, el problema. ¿O el problema de autoría? El problema, no, el problema no es ni de dinero ni de autoría. Es una confusión. Que ellos piensan que yo estoy cobrando la parte que le corresponde a ellos como artista y productor en la canción. Y primero, primero, yo ahora mismo me acabo de registrar en Estados Unidos y por primera vez voy a empezar a cobrar el publishing de canciones como Bonita Bonita, que ni de las mías solas lo estaba cobrando. Ok. Mucho menos voy a cobrar canciones que no me pertenecen, tú sabes. Exacto. Y tampoco estamos hablando de un dinero muy significante, porque lo que te dije, el publishing ahora mismo al artista urbano dominicano, que no están haciendo inversiones para pagar en emisoras que te genera publishing como la mega. No es rentable. No es rentable. Entonces, primero, yo tengo suficientes canciones, ahora mismo vengo con una producción que se llama Tigre Decente, y atrás le sigue Polio Cero, y pues si a Callejera ya se quedó como que eso es lo que yo hago. Entonces, no me voy a poner a coger crédito de cosas que no son mías. Miren, si tú me estás escuchando Chori, si me estás escuchando el productor de la canción, o la corista Altamal, yo no estoy cobrando ni siquiera mi parte que me pertenece. Cuando vaya a cobrar, entonces yo voy a registrar de la canción lo mío que me pertenece como escritor de la canción. Ustedes, orgánicense ustedes y regístrense ustedes. Ay. Tú sabes, y no sé, cada quien está por su lado. O sea, que ellos son los que están manga por hombro, ellos son los que andan locos en la avenida. O sea, no quiero seguir, no quiero seguir. O sea, digo, pregunto yo ya la parte final, ¿verdad? Porque yo digo así, ¿no? No, 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 tú sabes que, mira. Pero son los que andan locos en la avenida. No quiero seguir ya profundizando en esto. Le tengo muchísimo respeto, pero la entrevista es mía. Ah, ok. Y yo quiero hablar de cosas positivas que me sumen a mí, no a otra persona. Terminamos ahí, terminamos ahí, ¿verdad? Exacto. Vamos a nivel internacional. ¿Qué pasó con el poeta? Realmente. ¿Qué pasó? Inclusive te vimos chuleando muchas mujeres, te vimos entregado, de verdad, mucha pasión, mucha locura en cada presentación a casa llena. ¿Qué tal?